El mecanismo de Varsovia sobre daños y pérdidas viene a realzar la importancia que tiene esta temática, lo que son daños y pérdidas dentro de las negociaciones para que los países lo tomen en cuenta. Es un tema que se aborda en el artículo 8 del Acuerdo de París y que lastimosamente en el pasado no ha tenido la preponderancia que tiene. Lastimosamente daños y pérdidas vienen a ser los impactos negativos que viven las personas, que impactan los derechos humanos en las comunidades, específicamente en las poblaciones más vulnerables de los países. Y específicamente también estas poblaciones son lastimosamente las que menos responsabilidad tienen sobre el cambio climático y las emisiones que se han emitido hacia la atmósfera. Entonces el hecho de que el proceso de revisión se esté dando, da una oportunidad para ver hacia el futuro y no solo hacia el pasado, sobre lo que ha hecho el mecanismo de Varsovia y sobre lo que puede hacer al futuro en cuanto a proveer de financiamiento y recursos para que hayan acciones que favorezcan a estas comunidades que son altamente vulnerables, que están siendo afectadas por el cambio climático y que en pocas palabras lo que significa es que sus derechos humanos están siendo lesionados. Yo creo que un paso muy positivo que se ha dado es que no solo se está revisando hacia atrás, sino que está repensándose hacia el futuro sobre qué puede hacer el mecanismo de Varsovia sobre daños y pérdidas. Y una de las discusiones muy fuertes que se están dando es sobre si se va a dar un mecanismo de financiamiento o si se van a dar mecanismos más allá de simplemente pedirle a las personas más vulnerables que busquen seguros climáticos, sino que existan recursos económicos para que estas personas reciban ayuda y puedan sobrellevar los impactos del cambio climático que se están viendo forzadamente, lastimosamente, que tienen que enfrentarlos. En primer lugar, nuestra organización lo que impulsa es promover el derecho de la participación como un derecho humano y eso implica redimensionar la relación entre el Estado y las personas y la ciudadanía. Y pues nuestra organización realiza investigaciones y por ejemplo en la misma COP lo que hemos estado es creando espacios donde discutimos y dialogamos con personas, pero también con los países parte sobre este tema, sobre el Acuerdo de Escazú, sobre la Convención de Arjus y los derechos de acceso y cómo eso es esencial para fortalecer la acción climática y recordando lo que decía el informe del IPCC 1.5 de que la participación de diferentes actores sociales es necesaria para la transformación social que necesitamos hacer y esto es básicamente porque pasamos una etapa de implementación y el reto del cambio climático es tan grande que los Estados solos no pueden y ocupan a las personas. Como ONG latinoamericana lo primero que impulsamos es mantener en agenda las prioridades para la región, daños y pérdidas, derechos humanos y la ratificación del Acuerdo de Escazú que esté en la mesa y que se visibilice las necesidades que nosotros como región tenemos, que tenemos prioridades y contextos diferentes a los de otras regiones y el hecho de que se haya venido a Madrid no necesariamente implica que deben dejarse de lado esas discusiones y mantener el ojo en la región que es para lo cual la COP25 fue diseñada.